Bienvenidos una vez más a un European Metal Channel especial. Esta vez vamos con la segunda parte del Tolkien Metal. Esto es un especial que hicimos hace unos meses. De hecho, si no has visto la primera parte, es mejor que vayas en las tarjetas y después de haberte dado un paseo por las tierras medias, pues ya vuelves aquí y ves el vídeo. Y si esto ya lo has hecho, pues nada, te presento dos grupos. Y luego ya dejo a Vegazza, que se explican mucho mejor para este tipo de cosas. El primer grupo viene de Italia, se llama Windrose, y las letras tratan de la marcha de los enanos para reconquistar la montaña Erebor. Se cataloga dentro del estilo de música Duarden Metal, que es como metal de enanos. Hay varios grupos más de este estilo, de hecho. Pero bueno, ya hablaremos de ellos. El segundo proyecto que os presento se llama Efes Project. Vienen de Rusia y las letras tratan sobre la gran marcha de los elfos hacia las tierras imperecederas. Se cataloga dentro de lo que es Fantasy Metal. No queremos olvidarnos, por supuesto, de grupazos, como pueden ser Blind Guardian o como pueden ser Sauron. Pero ya sabéis que Vegazza es como un poco especialito. Le encanta profundizar y por eso nos va a traer un montón más de grupos que seguro que no conocéis. Sin más, os dejo ya con el especial. Segunda parte, Tolkien Metal. ¿Qué pasa, horometaleros? Bueno, como os ha explicado hasta ahí, en la primera parte vimos todo lo que era el mapa de la Tierra Media. En este especial vamos a mostraros todo el material que se eliminó del especial de Tolkien Metal. Es decir, los territorios Yaman, Beleriand y la Isla de Lumenor. El Foyorkos vuelven a Metolovisión. Dentro, intro. Y bien, como en la primera parte, para este especial vamos a cambiar el mapa de siempre para viajar a través del mapa de Yaman, Isla de Lumenor, Beleriand y terminaremos de completar el mapa de la Tierra Media que vimos en la primera parte. ¡Vamos allá! Continuamos en los Campos Laudos, donde murió Isildur. También murió su tercer hijo Sirion y su escudero Oktar. En Rivendell, como rey de los Dúnerain del Norte, Arathorn. En las Minas de Moria, el rey de los Trasgos, Azog. En la frontera entre Ideador y Rohan, el paso de Rohan, Ezraip Engrin. En Minas Tirith, el gran ariete para destruir las puertas de la ciudad blanca, Grond. En Bordor, en la Domba del Monte del Destino, la lanza del último gran rey elfo de los Noldor, Aeglos. Y en el mar de Rune, en que vienen, los elfos oscuros o Morikendi. En cuanto a la isla de Númenor, empezamos por la región central de Arandor. En Meneltarma, la montaña sagrada dedicada al dios supremo y quedador de todo el universo, Erui Lúviatar. En la parte occidental de Númenor, los ascendientes de los Númenorianos, los Edain. En Arménelos, el rey Númenoriano, Anarion. Y en Romenda, el rey Númenoriano, Talpalantir. En cuanto a las tierras ocultadas por el mar, en la antigua Beleriand, debajo del río Narog, la gran fortaleza subterránea de Nargothrond. Al oeste, la región costera de Nebrast. Al noroeste, la vasta región de Lammoth. Cerca de Hitlum, la región habitada por los elfos grises Mithril. Al oeste, el sistema montañoso de Ered Lúedrin. A los pies de esta montaña, se encuentra el manantial que da origen al río Sirion e Izen Sirion. Abajo, en Gondolin, el alto pasaje de las montañas de Coriath Kirik-Zoronath. Al extremo norte de Beleriand, la antigua tierra de Arkhalan, asolada por Morgoth and Faulith. Entre la montaña Tereth Gorgoroth, el valle del horror de Nandung-Kortse. En el centro de Beleriand, el reino del rey Singol Doriath. En Doriath, el bosque de Neldore. Y el monte Menegroth. Al este de Doriath, el pequeño bosque de Nann-Elgmoth. En Stragelion, el lago Helleborn. En Ered Lúed, con montañas azules, las dos ciudades de los enanos, Belegost y Novgorod. En el río Durant, la isla verde Tol Galen. Al sur, el bosque oscuro en explorado de Taur Indulna. En cuanto a personajes y elementos de la segunda edad, en Beleriand del oeste, el rey de Nargothrond, Orodred. En Dor Lómin, el héroe maldecido Turin Turambar. Turin también es conocido entre los proscritos del río Teglin como Neizan. También Turin, al llegar a la fortaleza subterránea de Nagorthrond, cedió a sí mismo el nombre de Agarwain. En Ladros, la madre de Turin Turambar, Morgwen. En Githilund, la hermana de Turin, Mjennor. En Erik Quedring, miembro de la tercera casa de los Edain, Magor. En Dorthonion, el hermano mayor de Galadriel, Aegnor. En Dolsirion, el licántropo de Sauron, Draului. En la frontera norte de Doriath, el gran arquero y jefe de los guardianes, Vélez. En Dorias, la hija del rey Singol, y Melian la Maya, Lucien. En la marcha de Maedros, bajo las órdenes de Morgoth, el capitán de los orientales, Ulffang. En la ciudad senana de Pelecost, el rey enano, Azaghal. En Amunruz, la única planta que crecía allí, la flor roja como la sangre, Seregon. En el Erluin, el cuchillo que cortó el filmaril de la corona de Morgoth, Andris. En el bosque de Bregil, la espada de Turin, Gursang. En el bosque del Doreg, la prisión de la princesa Lucien, la halla Cirilorn. Y en la cascada del rey de Durant, cerca de Tolgaden, la mujer me dio el fine mother de Elrond, Elwyn. Saliendo de Beleriand, al norte, en tierras negras, se encuentra el reino oscuro de Angband. Donde mora el señor oscuro Melkor, posteriormente conocido como Morgoth. Guardando sus puertas negras, el hijo del licantro Podrabulin, Cárcaros. Y el encargado de la seguridad de Angband, el Balrog, Lungorthin. Al este, los dos dragones más grandes del universo de Tolkien, Glaurum y Ancalagon. En el extremo oriental de las montañas de hierro, la primera y mayor fortaleza que construyó Melkor, Utumno. Y el vasto terreno impreciso en las mapas del reino de Morgoth, y de los poderes oscuros, llamado Doldaedelor. En el extremo oeste de este imperio, a través de la montaña de Movediza de Hielo del Helkerex. Llegamos a las tierras impercederas de Valar, Guaman. Al oeste, la tierra de los Valar, Valinor. Cerca de la capital Valimar, el mayor de los dos árboles de Valinor, Celperion. Al sureste, la región costera de Eldamar. En la costa suroeste de Amán, los salones de mandos. Y en la costa opuesta, las oscuras tierras de Abazar. Y en cuanto a personajes y elementos de la primera edad, en Valimar, los salones de mandos. Los Valar, cuya reina era Elvere. En Valinor, los Valar Namo e Irmo, también conocidos como Feanturi. En el bosque del sur de Amán, el Valar Orome, también conocido como Thauron. Y su nombre enérgico antiguo, Altarón. Cuyo caballo era Nazar. Al sur de Amán, la tierra de Abazar, la araña oscura y aliada de Melkor, Golian. Y para acabar, el nombre que le dieron los elfos al mundo en general, Arda. Y aquí acabaría esta segunda parte del especial de todos. Si os ha gustado, nos olvidéis de pasaros también por la primera parte y por los anteriores especiales que hemos hecho. Y sin más, nos veremos en el siguiente especial de Metal Europeo. Chao. 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 Chao.